Vale Que tal chavales Todos bien? Bueno, aquí estamos con un nuevo juego Con agario O agar.io Que suena un poco raro, pero bueno No pasa nada Y bueno, vamos Tenemos que poner el nickname, nombre Que no podemos poner Bueno, mi nombre De momento mi nombre Luego ya vemos a ver que ponemos Ajustes Europa Bueno, todo bien Vale, para quien no sepa De que funciona el juego, se trata de Creo que una célula Y tenemos que comer Los puntitos, sin que los otros Sin que los Sin que Los demás jugadores que están jugando online Nos coman ¿Cuál es su objetivo? Comer a los que, a ver A la gente más pequeña que encontremos No es por ejemplo Brasil 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 Nos puede comer, pero a su A su Brasil pequeño Lo podemos comer A este lo podemos comer Y así sucesivamente Se trata de eso más que nada Y Y tratar de que los demás Pues No nos coman Y bueno A ver como va la partida Seguro que va bien Ahora lo más importante Es comer lo más posible Que podamos Para Para Hacernos lo más grande Y luego Hay un límite Luego ya no se puede comer más Y Ya tenemos que ir a A comer a los demás jugadores ¿No ves? Aquí abajo Lo de score Sube Cada vez que como bolas Y en un momento Que ya no come más También muy importante Que podemos hacernos doble Con Dándole al Al espacio Nos hacemos doble En caso de que estemos En apuros O Que queremos pillar a otro Porque Cuanto más Grande nos hacemos Más 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 lento vamos Y Bueno Ya se acabó la explicación A este creo que me lo puedo comer No Este me come Me come Me come Vamos por aquí Y bueno Ok Que me contáis Todo bien Pues ya sabéis Hay que estar bien Espero Venga 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 He subido Esta mañana Otro vídeo De TNT Run Por si no lo habéis visto Ya sabéis que está ahí Me va a comer 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 Tira 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 Vale 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 Controlamos 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 Romanía A cagar Ala Vamos Seguimos comiendo Porque Si no Esto es imposible Si no lo hacemos grande No podemos hacer nada Me lo como, me lo como Mierda Las... ¿No ves? Al hacerme de grande otra vez Pues... ¡Mierda! 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 Otra vez Cambemos de nombre Por ejemplo Peneflácido Vamos allá ¡Uff! Casi me comen Nada más empezar Vamos A ver si podemos ganar Bueno, ganar No, porque aquí Aquí no se gana O sea, aquí es imposible ganar Por aquí Vamos por aquí ¡Uff! Casi Pero no De nuevo Este me está comiendo Todas las bolas ¡Estoña! ¡No! ¡Cía! ¡Va, va, va! ¡Bien! ¡Uff! Por poco Seguimos Comiendo bolitas Hay que hacernos grandes Lo más grande Pues... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Se me ha ido Vamos por aquí Volan Que parece una Pokéball Vamos a coger más Es que si no Si no nos hacemos grandes Es imposible Una vez que nos hagamos grandes Ya es Ya es simple Es comer a la gente Intentar que no nos coman Y... Ya está Joder Me han quitado Ah, que podía comerme Bueno, no pasa nada Venga, venga, venga ¡Oh! 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 ¡Toma! 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 ¡Hala! Comido Tanto es Tanto es Cuidado con Marte Hay que ir más en el lío No, 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 no Vamos bien, vamos bien, vamos bien Hay que seguir comiendo Y unirse Lo importante ahora mismo Es unirse Porque ahora mismo Somos el acecho Porque somos muy pequeños Una vez que nos hagamos grandes Ahí ya se está uniendo Vale, de puta madre ¡No! ¡No, tío! ¡No! Vale Hola, me he comido uno Vale Última partida Dios mío Con USA Hay que ir de ahí Porque ahora mismo Ah, se me ha olvidado comentarlo Las bolas Unas bolas que hay por ahí Estas Estas bolas No, 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 no Estas bolas Estas Estas Las verdes ¿Por qué señalos si no me veis? Las verdes Estas Estas Que están así Como con puntitos Cosas raras Estas Son virus Y si me la Uff Hijo de Lo que se ha librado Y si me la como Pues Mago chiquitín 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 Todo el mundo viene a por mí Así que no Eso Caca Caca Ah, con la Con la Q Puedo tirar parte de mí Este me lo como Este Este Es que Puedo tirar parte de mí Entonces estoy Ah ¿De qué Me ha ido Me he quedado en shock Bueno, sigo Si puedo tirar parte de mí Entonces pues Si pasa la parte de mí Por el virus Se lo tira él Entonces pues Me estoy metiendo En En la puta boca El lobo Ahora ya Pero ¿No ves? Me hago así De pequeño De pequeño Entonces pues Hay más posibilidad De que me coman Más posibilidad No me van a comer Porque soy el acecho De todo el mundo O sea Todo el mundo Viene a por mí Porque al ser chiquitito Pues Viene todo el mundo Su juego que se ha puesto No, no, no Se ha puesto mucho Se ha puesto mucho de moda O sea De un día para otro Se puso de moda Y todo el mundo Está subiendo Y pues ¿Por qué? Porque yo tampoco Porque yo no Y pues Pues también lo subo Los France Los France Te voy a comer Los France Oye el Pepe El Pepe Se va a comprar el pan Y me va a estar jugando Pepe 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 Uy el Pepe De que le está yendo Al Pepe Uy lo que le está yendo Al Pepe Y Bueno Este sábado Por fin Vais a tener un vlog especial Ah bueno, el lunes, el lunes es verdad Porque el lunes es el día que suelo vídeo Cuelgo vídeo, no suelvo Es un vídeo bastante guapo Ya lo veréis, no lo vais a esperar Y ahora es como os gusta Bueno, aquí estamos Oh, 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 oh Va, 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 comida gratis Me he comido, me cago en la puta Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha estado bien, la verdad, no ha estado mal Nos hemos comido unos cuantos, no muchos, pero nos hemos comido unos cuantos Eso es lo que vale Espero que os haya gustado, ya sabéis, compartir, darle a like y me gusta ¿Por qué se pico lo mismo? Dar a like, suscribiros y compartirlo Ahora, porque siempre digo, darle a like y me gusta Y bueno, espero que os haya gustado, ya lo sabéis Y bueno, os quiero Gracias por ver el video